Otro de los nuevos trailers que hemos podido ver en el Tokyo Game Show 2007 ha sido el de Soul Carrier 4. La nueva entrega de uno de los títulos de lucha más famosos y con más seguidores en todo el mundo en esta ocasión estará destinada a las plataformas de nueva generación Xbox 360 y Playstation 3. El nivel gráfico del juego resulta verdaderamente espectacular, algo que siempre ha caracterizado a esta saga, pero la mayor mejora de todas con respecto a las anteriores entregas residirá en la inclusión de un modo multijugador online. Además también contaremos con nuevos personajes, nuevas opciones de personalización y nuevos modos de juego. Para disfrutar de todo ello aún habrá que esperar hasta el próximo año 2008, teniendo que conformarnos por ahora solo con estas nuevas imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!